Me piache o no me piache. A ver. No me piache o no me piache. A ver. A ver, me piache o no me piache. A ver. Soy de decisión rápida. Me gusta. Ya me cuesta trabajo, o sea, es Nicole, mirá vos. Nicole. Son looks de Instagram y nosotros le vamos a poner like. ¿Se acuerdan cuando decíamos, a ver, vamos a likear fotos? Sí, sí. O le likeamos o le decimos que la borre. Solo me poniste el cinturón. ¿El cinturón? Sí, hay algo, no sé, hay algo. A mí me da muy bien el sombrero para la noche. Y el calzado. Tal vez es medio oro, ¿no? Sí, es medio oro, sí. De todos modos, yo si paso y voy pasando así el carrete, yo te la likeo. ¿Le like? Sí, sí, también se la likeo. Like a ver, ponme eso con la memoria. Perfecto. Le ponemos un like. Tal vez se lo likeo por portación quién es ella, pero no sé si es un equipo que me encanta. Bueno, entonces like. Like. Vos le likeas también. También, sí. También se lo likeas. ¿Pani le likeas o no le likeas la foto? No, re likeo. Me encanta la composición de todo, además, viste, el negro con los detalles dorados y el fondo también. En tipo oscuro, con el tallito dorado. Like. Sí, eso cuenta que lo da. Perfecto. Like para Nicole, entonces. Sí. Bueno, likeada por doquier. Segunda fotografía. Vamos a ver a nuestra amiga Nancy Duré. Sigo de largo. ¿Así está en la AM? Es una mezcla entre Marcela Tauro. Sí. No, hay algo. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Marcela Tauro y quién. Permitime no darle like. No va a votar en la matriz de Atra. No importa, ella es amorosa, pero el vestido es espantoso. Qué mala onda que sos. ¿Qué querés que te diga? Dijen a otros, después no lloren. No, 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 lo perderé porque la critiquera la critico. No te gusta. No, no, para nada. Like o no. Todos se están distrayendo con ese vestido que no es de los más lindos, pero me parece mucho peor el peinado. No, así que no. No, no, no. Ay, tarde negra, Duré. El peinado no te gusta. El peinado era como estaba yo peinado en el bloque anterior. Sí, y supongo que esto es LAM, ¿no? Sí. Pero es un LAM edición deluxe. Es una fiesta o algo que hicieron. Es especial. No sé. O la alfombra roja de LAM. No, 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 LAM común y corriente. Ah, un poco arriba para la mañana. Pani, like o no. Dislike también, coincido. Dislike. Así. Justamente como lo dijo, me parece que está como muy red carpet, muy elevado para lo que es la mañana y encuentro que es demasiada info. 7 y 10. 7 y 10 salió de la casa. Tempranito para la plancha. Bueno, como dijo Pani entonces, esta foto se merece un dislike. Bien, vamos ahora a like o dislike en el caso de Miriam Lanser. Ay, tronco, dejá esa mujer. Pero ese árbol estaba en pie cuando se acercó ella, ¿eh? Excesiva. Wow, fue así a andar en roles. No, la gran amenaza eran los runners que iban a traer el COVID. Y después, esta es la gran amenaza que los runners están abandonando los parques, porque ella mete miedo. Sí, porque es fuerte la imagen. No, pero, ¿a qué hora fuiste a hacer esto, nena? Y por la luz, es un mediodía. Es un mediodía, un 12. Un mediodía rascatable. La deben llevar con seguridad. 12. No podés salir a hacer la escuela. No, no, y tenés que patinar bien, si no es como el esquiador que se viste de flujo, que se cae, que está íntegramente de flujo. Creo que es el de saltar. Ah, pero el jumping. No, creo que tiene las cuatro rueditas. A ver. Sí, tiene las cuatro rueditas. No, no, no. Pensé que era el de saltar. Tenés que patinar bien porque te caes así vestir. Yo dudo, dudo. Y me gustaría mucho este mensaje de Horacio Rodríguez Larreta y a la gente que cuida a los ambientalistas. No sé si el tronco estaba así. No, yo lo dije. ¿Lo miró? Ese árbol estaba de pie y ella se acercó y wow, se lo bajó. Inclusiva. Muy bueno, nada. No, no, la paso de largo la foto. No, dislike. Dislike. Pero, aparte, qué momento, ¿no? Con todo lo que estás cosiendo en corte de confesión. Se fue hasta el tronco. No, no, tiene que descargar. No, no. Tiene que descargar tensiones. Y incómodo el termito de la proteína. Vamos por todos lados. Pani, like o no. Haceme una foto, amore. No, dislike, pero sobre todo por el tema de la iluminación. No, viste, como, no sé, pareciera que le hace una especie de manchas en la piel. Claro, las sombras de las piernas. No las piernas en nada. Es más, se la ve súper deportiva y todo. Y pareciera que le hace una especie de celulitis que no tiene ese tipo de sombra. No, no, no. Esa sombra es una mujer estupenda. No, no, no. Por eso, es lo que digo, tipo, le hace una especie de efecto celulitis que no tiene. No, no, no. Entonces, está como mal elegida la foto. Sí, sí, sí. Hay que saber elegir. Hay que saber elegir lo único que uno sube a Instagram. Yo tengo un equipo para este tronco. Ese un día iba caminando y dijo... Acá, acá volvemos. Acá en este tronco, yo vengo una mañana y te hago un fotón. Bueno, la que...